Hola, ahorita, ¿me entiendes de YouTube? Bueno, hoy vamos a hacer a Rieti y el mundo de los diminutos, me parece que se llama que me la pidieron hace tiempo y bueno, vamos a necesitar cuatro placas rectangulares, aunque no se van a usar enteras y me parece que con cuatro placas cuadradas vale no lo sé muy bien pero bueno, más o menos entre cuatro y seis cuadradas vamos a necesitar negro el rosa 06 el rosa pastel que creo que es el 48 el naranja el gris normal y el gris claro aunque de gris claro hay poquito el beige el rojo el crema el amarillo pastel y este color que no me acuerdo cómo se llama es el número 29 pero no me acuerdo del nombre y el marrón claro nada, espero que os guste y vamos a ello y vamos a hacer a Rieti y vamos a hacer a Rieti y vamos a hacer a Rieti